hablar a favor. Gracias, presidente. Muy buenos días todavía a todas y a todos, compañeras y compañeros senadores. Quiero expresar mi profunda satisfacción por el dictamen que estamos a punto de votar. Primero, como ya se dijo, es una iniciativa del senador Álvarez y Casa, de la senadora Adriana Jurado y de su servidora, para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que hoy, con su voto, será posible incorporar un capítulo sobre el derecho de movilidad segura a dicha ley. Un esfuerzo que ha sido posible en sinergia en Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, de la Adolescencia, zonas metropolitanas y movilidad segura y estudios legislativos. Segundo, reconozco a Pati Mercado, a Josefina Vázquez Mota y al senador también de Legislativo Segundo, quienes estuvieron insistiendo mucho en esta discusión. Pero también hemos contado con el respaldo de la sociedad civil a través de la Coalición de Movilidad Segura, una organización que concentra más de 90 asociaciones civiles y con quienes en su momento impulsamos la Ley de Movilidad Segura vial y aprobada el año pasado. Todas y todos conocemos y quisiera que tomáramos atención a esto. Cada 24 segundos, 24 segundos, una persona muere en nuestro país a causa de un problema o un siniestro vial. En México, cada día mueren 44 personas en nuestras calles a consecuencia de siniestros. El 65 por ciento de las víctimas son peatones, ciclistas y motociclistas, quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad y siniestros viales que representan la segunda causa de muerte de niñas, niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad. Son muchas las razones para entender la trascendencia de esta reforma y que bajo el principio de interés superior de la niñez, de niños, niñas y adolescentes, hoy garantizamos su derecho fundamental a la movilidad. Quiero decirles también que de acuerdo a la UNICEF, las medidas o la falta de medidas de los gobiernos tienen consecuencias más graves para este grupo de la población, más que para cualquier otro grupo de la sociedad. Además, esta reforma se alinea a México en los compromisos asumidos en la Agenda 2030 en el Objetivo de Desarrollo Sostenible Número 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades y el Objetivo 11 de Ciudades Sostenibles. Esta reforma representa un compromiso que debemos legislar. Primero, reconocemos a las niñas, niños y adolescentes como titulares de los derechos con capacidad plena, garantizando el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, creando y regulando la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restricción integral de sus derechos, entre otras. Y quiero, serían muchas las que pudiéramos enlistar, pero quiero pedirles el apoyo para que esta reforma se pueda concretar con su voto a favor, solamente porque debemos pensar en el presente y en el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias a todos por su atención.